Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hacer nuestra oración inicial para poder entrar de lleno al tema del día de hoy, en el que seguiremos viendo sobre Cristus Vivit. Flor y Canto presenta Secuencia de Pentecostés Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecemos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus ciegos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno, amén. Muy bien, una vez que hemos invocado al Espíritu Santo, vamos a continuar nuestra lectura y reflexión de Cristus Vivit, en el video anterior en el que hablamos sobre el tema, nos quedamos en el numeral 36, entonces vamos a retomar un poquito desde ahí, pero nos vamos a ir un poquito más rápido con este subtítulo en el que estábamos para pasar al siguiente. En el numeral 37 nos habla sobre que la iglesia de Cristo siempre puede caer en la tentación de perder el entusiasmo porque ya no escucha la llamada del Señor al riesgo de la fe, a darlo todo sin medir los peligros y vuelve a buscar falsas seguridades mundanas, son precisamente los jóvenes quienes pueden ayudarla a mantenerse joven, a no caer en la corrupción, a no quedarse, a no enorgullecerse, a no convertirse en secta, a ser más pobre y testimonial, a estar cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con humildad. Ellos pueden aportarle a la iglesia la belleza de la juventud cuando estimulan la capacidad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. ¿Qué nos quiere decir con esto el Papa? Bueno, que los jóvenes tienen esa energía, ese entusiasmo que ayuda a que la iglesia no se estanque. ¿En qué sentido? Pues a lo mejor conforme vamos creciendo, nos volvemos adultos y pues vamos teniendo menos tiempo o menos ganas de hacer las cosas y a veces optamos por los caminos fáciles, que nos implican menos esfuerzo, en lugar de caminos que a lo mejor requieran más esfuerzo, más cansancio, pero que puedan dar mejores resultados. Entonces, los jóvenes podemos ayudar a que no se caiga en este tipo de actitudes o de conductas en la iglesia. Claro, no todos los adultos son así, pero pues sí se puede correr el riesgo de que conforme vayamos creciendo, se den estas actitudes y pues los jóvenes podemos ayudar. Después nos dice el Papa, quienes ya no somos jóvenes necesitamos ocasiones para tener cerca la voz y el estímulo de ellos, y la cercanía crea las condiciones para que la iglesia sea un espacio de diálogo y testimonio de fraternidad que fascine. Nos hace falta crear más espacios donde resuene la voz de los jóvenes. La escucha hace posible un intercambio de dones en un contexto de empatía. Al mismo tiempo pone las condiciones para un anuncio del evangelio que llegue verdaderamente al corazón de modo incisivo y fecundo. Entonces, aquí nos habla de que la iglesia quiere escuchar a los jóvenes y para esto pues también busca propiciar momentos de escucha. Lo podemos ver, lo estamos viviendo ahorita en la iglesia en México, en estos encuentros de diálogo que se están llevando a cabo en las diferentes parroquias y diferentes diócesis en las que una de las prioridades es escuchar a los jóvenes. Pero pues si te fijas es una escucha recíproca, no es nada más que los adultos escuchen a los jóvenes. También los jóvenes debemos escuchar a los adultos porque si bien nosotros tenemos el entusiasmo y la alegría y toda esta parte que la juventud misma pues provoca, también ellos tienen algo que nosotros quizá todavía no tenemos que es la experiencia, que son las cosas que ya vivieron y que también nos pueden ayudar y nos pueden enriquecer a nosotros. Entonces, no es que solamente la opinión de los jóvenes sea valiosa. La opinión de todos es valiosa en conjunto. No quedarnos solamente con la de uno o con la de otro, sino trabajar todos juntos por el bien común y para llevar a Cristo a los demás. Y bueno, de aquí me voy a brincar hasta el numeral 43 para que entremos a esta siguiente temática que es María, la muchacha de Nazaret. Ya hablábamos de que Jesús fue un joven. O sea, realmente la vida de Jesús transcurrió, claro, fue bebé, fue niño, fue adolescente, pero su vida pública fue una vida joven, de un adulto joven. Entonces, también María comienza esta parte de su misión. Cuando el ángel le anuncia y le pregunta si quiere ser la mamá de Jesús, ella tenía 15 años, entonces pues era una joven. Y vamos a ver qué nos dice el Papa acerca de esto. En el corazón de la iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas, pero tenía un alma disponible y dijo, aquí está la servidora del Señor. Entonces, María también tuvo sus dudas y se las hizo al ángel, ¿no? Le hizo las preguntas que tenía, pero una vez que le resolvió sus dudas, su respuesta fue sí y no lo dudó. Entonces, no está mal que a veces tengamos algunas preguntas. Podemos hacerlas. Porque esto nos ayuda a después poder nosotros dar testimonio y a reafirmar nuestra fe. Entonces, bueno, continuamos leyendo. Dice, siempre llama la atención la fuerza del sí de María joven. La fuerza de ese hágase que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a la aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto a un sí como diciendo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión, vamos a ver qué pasa. Era decidida, supo de qué se trataba y dijo sí sin vueltas. Fue algo más, fue algo distinto. Fue el sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar. De quien quiere apostarlo todo sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa. María tendría sin dudas una misión difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir no. Seguro que tendría complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. María no compró un seguro de vida, María se la jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios. El sí y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades. Y bueno, esto es algo con lo que nos podemos enfrentar todos nosotros guardando sus proporciones, porque las dificultades y dudas van a haber siempre. O sea, por más que crezcamos, por más que experimentemos diferentes cosas, siempre van a haber dificultades o siempre van a aparecer dificultades. Y si nos dejamos paralizar por el miedo a estas dificultades, pues realmente nunca vamos a hacer nada. Entonces, aquí el Papa nos invita a ser como María y a decirle sí a Dios. Sin importar si tenemos, pues a lo mejor, temor de qué tal que yo no puedo hacer esto o hacer lo otro, Dios siempre que nos pide algo nos ayuda a lograrlo. Entonces, seamos como María y dígamosle sí a Dios sin temor, porque sabemos que Dios va con nosotros. Si continuamos leyendo, en el numeral 45 dice, sin ceder a evasiones ni espejismos, ella supo acompañar el dolor de su hijo, sostenerlo en la mirada, cobijarlo con el corazón. Dolor que sufrió, pero no la resignó. Fue la mujer fuerte del sí que sostiene y acompaña, cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza. De ella aprendemos a decir sí en la testaruda paciencia y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a comenzar. María era la chica de alma grande, que se estremecía de alegría. Era la jovencita con ojos iluminados por el Espíritu Santo, que contemplaba la vida con fe y guardaba todo en su corazón de muchacha. Era la inquieta, la que se pone continuamente en camino, que cuando supo que su prima la necesitaba, no pensó en sus propios proyectos, sino que salió hacia la montaña sin demora. Y si hacía falta proteger a su niño, allá iba con José a un país lejano. Por eso permaneció junto a los discípulos reunidos en oración, esperando al Espíritu Santo. Así, con su presencia, nació una iglesia joven, con sus apóstoles en salida para hacer nacer un mundo nuevo. Aquella muchacha hoy es la madre que vela por los hijos. Estos hijos que caminamos en la vida muchas veces cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Eso es lo que queremos, que la luz de la esperanza no se apague. Nuestra madre mira a este pueblo peregrino, pueblo de jóvenes querido por ella, que la busca haciendo silencio en el corazón, aunque en el camino haya mucho ruido, conversaciones y distracciones. Pero ante los ojos de la madre solo cabe el silencio esperanzado, y así María ilumina de nuevo nuestra juventud. Entonces, para poder lograr cumplir con la misión que Dios tiene para nosotros, para poder lograr servir al Señor, pues podemos recurrir a María. Podemos imitarla, pero también podemos pedirle su ayuda, su protección y su guía de madre. Y bueno, con esto terminamos esta sección sobre María. Y a partir del numeral 49 vamos a abrir otra sección, que es la de Jóvenes Santos. Ya vimos a Jesús como joven, a María como joven, y ahora vamos a ver ejemplos de humanos comunes y corrientes, como tú y yo, que llegaron a ser santos y lo hicieron desde su juventud. Entonces, no los vamos a ver todos ahorita, te invito a que tú los leas, pero sí vamos a ver algunos ejemplos. Y empezamos con esta introducción que nos da el Papa Francisco. El corazón de la iglesia también está lleno de jóvenes santos que entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos reflejos de Cristo joven que brillan para estimularnos y para sacarnos de la modorra. El sínodo destacó que muchos jóvenes santos han hecho brillar los rasgos de la edad juvenil en toda su belleza y en su época fueron verdaderos profetas de cambio. Su ejemplo muestra de qué son capaces los jóvenes cuando se abren al encuentro con Cristo. Aquí hay una palabra bien interesante. Dice el Papa que en su época fueron verdaderos profetas de cambio. ¿Qué hacía un profeta o cuál era la misión de un profeta? Porque cuando escuchamos esta palabra, pues automáticamente probablemente nos transporte al Antiguo Testamento, donde los profetas tuvieron como un papel supermarcado. Un profeta era aquel que anunciaba las promesas de Dios, pero también aquel que denunciaba lo que el pueblo estaba haciendo mal. Aquel que escuchaba la voz de Dios y la comunicaba al pueblo. Entonces nosotros también podemos ser, así como nos menciona el Papa, que fueron estos santos profetas de cambio. ¿Cómo? Pues reconociendo lo que está mal y también lo que está bien y anunciándolo sin miedo a los demás. A través de la santidad de los jóvenes, la iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. El bálsamo de la santidad generada por la vida buena de tantos jóvenes puede curar las heridas de la iglesia y del mundo, devolviéndonos a aquella plenitud del amor al que desde siempre hemos sido llamados. Los jóvenes santos nos animan a volver a nuestro amor primero. Hay santos que no conocieron la vida adulta y nos dejaron el testimonio de otra forma de vivir la juventud. Recordemos al menos a algunos de ellos, de distintos momentos de la historia, que vivieron la santidad cada uno a su modo. El primer ejemplo que nos ponen es del siglo III y es San Sebastián. Nos dice, era un joven capitán de la guardia pretoriana. Cuentan que hablaba de Cristo por todas partes y trataba de convertir a sus compañeros, hasta que le ordenaron renunciar a su fe. Como no aceptó, lanzaron sobre él una lluvia de flechas, pero sobrevivió y siguió anunciando a Cristo sin miedo. Finalmente lo azotaron hasta matarlo. Entonces, San Sebastián fue un joven que además fue mártir y pues digamos que su delito por el que lo mataron fue anunciar a Cristo en todas partes y tratar de convertir también a sus compañeros. Y que en el momento en el que le dicen que renuncie a su fe, pues no quiso. Después nos pone un ejemplo que a lo mejor hemos escuchado o que conocemos un poquito más su vida, que es San Francisco de Asís. Me lo voy a brincar, pero te invito a que tú lo leas, que leas lo que aquí en Cristo es Vivit nos dan. Son muy pequeñas las biografías, pero sí nos ayudan a situarnos o a conocer pues algunos testimonios de jóvenes santos. Si seguimos bajando, vamos a hablar, por ejemplo, de una mujer, Santa Juana de Arco. Ella nació en 1412. Era una joven campesina que a pesar de su corta edad luchó para defender a Francia de los invasores. Incomprendida por su aspecto y por su forma de vivir la fe, murió en la hoguera. Entonces ella también murió por defender su fe y nos da testimonio de cómo los jóvenes pueden defender en lo que creen hasta llegar a la muerte. Si seguimos bajando, encontramos por ejemplo a Santo Domingo Sabio. Él le ofrecía a María todos sus sufrimientos. Cuando San Juan Bosco le enseñó que la santidad supone estar siempre alegres, abrió su corazón a una alegría contagiosa. Procuraba estar cerca de sus compañeros más marginados y enfermos. Murió en 1857 a los 14 años diciendo, ¡qué maravilla estoy viendo! Entonces aquí tenemos un ejemplo todavía más joven, porque si se fijan murió a los 14 años en plena adolescencia. Y él no fue como tal un mártir al que mataron por la fe. Él murió por una enfermedad, pero es santo porque primero entendió lo que San Juan Bosco le enseñó, lo que él les iba platicando y enseñando acerca de la fe del cielo. Y lo vivió al máximo. Aquí mismo nos lo explica, ¿no? Era alegre, ayudaba a los marginados. Y entendió el sentido de la vida de una forma que muchos adultos jamás llegaron a entender. Entonces, también aquí nos muestra que no por estar chicos no entendemos las cosas, o no podemos entender las cosas. Después tenemos el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, que nació en 1873. Si se fijan, ya se va acercando a los tiempos actuales. A los 15 años, atravesando muchas dificultades, logró ingresar a un convento carmelita. Vivió el caminito de la confianza total en el amor del Señor y se propuso alimentar con su oración el fuego del amor que mueve a la iglesia. El caso de Santa Teresita también es muy interesante, porque ella, bueno, nació en una familia muy católica. Sus papás perdieron algunos hijos que murieron, pues, muy chicos. Pero, digamos que creció siendo cinco hermanas. Ella era la más chica. Sus hermanas mayores entran al convento. Ella también tenía un deseo muy grande de hacerlo, pero era muy chica. Entonces, obtuvo un permiso especial y entró al convento. Pero también tenía unas ganas muy grandes de ser misionera. Cosa que era, pues, un poco imposible, porque, estando en un convento de clausura, no podía salir a misionar. Pero ella siempre rezaba por los misioneros, por los misioneros y por los misioneros. Bueno, y por toda la iglesia, ¿no? Pero imagínense de qué forma influyó, de qué forma su oración también ayudó, que aún sin salir del convento, es la patrona universal de las misiones. Entonces, ella también murió chica por una enfermedad, pero, pues, en su corta vida hizo muchísimas cosas en lo cotidiano. Lo que ella, pues, nos dejó es el escrito de su vida, que sus superioras le pidieron que escribiera, está en varias partes, que conocemos como historia de un alma. Y ahí podemos encontrar el ejemplo de cómo se puede ser santo en la vida cotidiana. O sea, con las cosas pequeñas, sin necesidad de, pues, hacer cosas extraordinarias. Vamos a ver algún otro ejemplo más actual. Por ejemplo, el beato Pier Giorgio Frassati, que murió en 1925, hace casi 100 años. Era un joven de una alegría contagiosa, una alegría que superaba también tantas dificultades de su vida. Decía que él intentaba retribuir el amor de Jesús que recibía en la comunión, visitando y ayudando a los pobres. Bueno, la historia de Pier Giorgio Frassati, que todavía es algo bastante actual, es mucho más larga, es mucho más rica. Aquí nos da una pequeña, pequeña biografía. Pero vale la pena que lo investigues y que conozcas un poquito más sobre su vida. Por último, vamos a leer el numeral 62, que nos habla de la joven Beata Chiara Badano, que murió en 1990, o sea, 1990, estamos en 2021, hace aproximadamente 31 años. Experimentó cómo el dolor puede ser transfigurado por el amor. La clave de su paz y alegría era la plena confianza en el Señor y la aceptación de la enfermedad como misteriosa expresión de su voluntad para su bien y el de los demás. Hay más ejemplos, ¿sí? Y bueno, chicos, con esto terminamos el segundo capítulo de Christus Vivit. Si se fijan, nos da como un panorama muy interesante. Nos habla primero de Jesús joven, luego de María, luego de otros jóvenes santos. Y con esto nos debe hacer pensar a nosotros cómo nosotros también podemos ser santos. Cómo nosotros también podemos vivir una adolescencia y una juventud basada y cimentada en Cristo. Y cómo tenemos muchos ejemplos en los que nos podemos basar. Quizás si un día te sientes triste o te sientes en una situación en la que no sabes cómo debes reaccionar, cómo debes actuar, pues puedes buscar en la Biblia si a lo mejor hay algo que hizo Jesús que te pueda servir. Y si a lo mejor no encuentras nada, pues busca en las vidas de los santos, que a lo mejor son un poquito más actuales y que las circunstancias pueden ser más parecidas. Con esto no debemos quedarnos en que ya acabamos el segundo capítulo, no. Lo que queremos es que reflexionemos qué nos dijo este segundo capítulo y que podamos aplicarlo también a nuestra vida. Pues muy bien chicos, espero que sí reflexionen en esto y para que lo hagan vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Simplemente vamos a pasar a nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar aprendiendo más de ti y de cómo quieres que vivamos nuestra adolescencia y juventud. Te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes a ser buenos y que nos ayudes a ir entendiendo todas esas cosas que quieres decirnos y que a veces no nos damos cuenta. Nos despedimos pidiendo la intercesión de tu Madre, la Virgen María, para que podamos poner en práctica todo lo que tú nos vas enseñando. Y decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, nos vemos la próxima ocasión. Bye, bye. Floricanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!